¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estuvimos el domingo al mediodía en el Plácido Tita, cuarta fecha de este torneo de clausura, Libertad, que recibía a 9 de julio. Un Libertad que lo dirige Gustavo Giorgi, como vemos ahí el árbitro del partido, Rodrigo Pérez, Adelki, Singer, Chiapero, Bravo, Saavedra, Charra, que se fue lesionado, Vizetti, Maidana, Cesana, Aragón y Fernández. El once de Gustavo Giorgi, por el lado de 9 de julio, Trejo, Bertol, Sonilla, Cardoni, Adversa, Maldonado, Espíndola, Carignano, Zanoni, Ruiz Díaz y Maraboto. El once de Gabriel Castillo, el once de 9 de julio, Libertad, que ya desde los nueve minutos, un remate de Chiapero, después de que la baja, Cesana, que se va lejos del parante izquierdo, que defiende Trejo, otra para Libertad, Cesana de cabeza, Fernández, engancha para su pierna más hábil y cuando no, a los 13 minutos, el primero en su cuenta personal, el primero para Libertad, Libertad, que era mejor, que jugaba bien y que ya había generado dos a los 13 minutos, ponía en ventaja a través de Enzo Fernández, uno a cero a favor de Libertad, 13 minutos, todo del negro, todo del equipo de Gustavo Giorgi, pelota parada, Fernández al primer palo, Cesana que no le alcanza a peinar, el arquero que llega tarde, nuevamente, Enzo Fernández a los 18, ponía en ventaja, otra vez a Libertad, otra vez al cañonero, Libertad 2, 9 de julio, 0, era todo de Libertad, estos primeros 45 minutos, una y otra situación de peligro a través del equipo obrinegro, como lo vemos, Cesana lo había adelantado a Trejo, se la tiró por sobre el travesaño, otra para Libertad, Fernández, centro, Cesana que la peina ante la salida del arquero y la pelota que se va por sobre el travesaño. La primera del equipo de 9 de julio, en este primer tiempo, una pálida situación del equipo visitante, del equipo de 9, espíndola, una media tijera a los 34, que la pelota se va por arriba. ¿Hay penal a Cesana acá? ¿Hay penal al 9? Lo deja al 12 en el camino, puntea la pelota, lo tocan de atrás, pareciera que hay penal sobre el 9, a los 43 minutos, cuando ya se cerraba la primer parte, toca la pelota, el defensor que tira de atrás, y para mí hay penal sobre Cesana, no cobrado por Rodrigo Pérez. Se fueron al descanso, como lo vimos en los primeros 45 minutos, todo de Libertad, Libertad que fue mejor, Libertad que jugó, mucho más asociado que el equipo de 9 de julio. Acá lo vemos a Maidana, que deja en el camino a un hombre de 9 de julio, y cuando quería rematar, lo terminan tocando, que no era penal. Enzo Fernández le queda al borde del área, si vos se la dejás a su pierna hábil, al número 11, Enzo Fernández, el tercero en su cuenta personal a los dos, y Libertad que se ponía 3 a 0, Aragón ponía el tercero para Libertad. Una para el 9 de julio, la bajan de cabeza en el segundo palo entre un hombre de 9, pero estaba todo invalidado, posición adelantada, cuando la baja el número 9, lo vemos al hombre de 9 de julio, que acá vemos en la repe, la baja el número 9, Zanoni, y allá atrás, inhabilitado, el hombre que termina empujando la pelota y poniendo el 3 a 1, bien anulado el gol a favor de Libertad. La pierde 9 de julio en la salida, Bissetti, Bissetti para Cezana, Cezana para Fernández, se le acomoda de pecho ante la salida del arquero, el tercero en su puerta personal, el cuarto a favor de Libertad a los 8 minutos, Aragón a los dos, a los 8 Fernández, y Libertad que a esta altura ya goleaba, 9 de julio se ponía 4 a 0 en ventaja, Libertad era superior al equipo rival, Libertad era mejor, Libertad lo terminaba cristalizando en la red, 4 a 0 lo ganaba el equipo de Gustavo Giorgi. 9 de julio que agarraba el balón, que empezaba a adelantarse, que trataba de poder descontar, pero Adelkis Ruffini que estaba bien parado. Vamos a ver otra, Adelkis con los puños, Ruiz Díaz, y cuando no una del loco, cuando no una de Adelkis, cuando se la quieren tirar por sobre la humanidad, segunda instancia del loco Ruffini, que termina dejando nuevamente el arco en cero hasta ese momento. Fernández, centro atrás, engancha, llega en el segundo palo Lucas Ellis, para poner el quinto gol para el equipo de Libertad. Y acá vamos a ver un penal de Singer, ya sobre el final del partido, a los 45 minutos, Villarreal que había ingresado en el segundo tiempo, y que se lo terminan embistiendo, le va a pegar Maldonado, el arquero a un palo, Maldonado que se la pica, y a los 45 minutos, descontaba, solamente para decorar el resultado, 4 a 1 a favor del equipo local, a favor del Cañonero, terminó ganando el equipo de Gustavo Giorgi, lo ganó bien, fue superior, fue muy superior el equipo del 9 de julio, terminó siendo goleada, 4 a 1 a favor de Libertad, en condición de local, y se acomoda en la tabla, se acomoda para seguir dando pelea, Libertad 4 a 9 de julio, 0 a 1, nosotros después del partido, charlábamos con el goleador, con el hack trick, con el que hizo 3, con Enzo Fernández. Enzo, muy superiores en los primeros 20 minutos, donde sacaron una buena diferencia. Sí, yo creo que las que tuvimos, las supimos aprovechar, es un equipo muy intenso, que, bueno, están acostumbrados a correr, otro nivel, entrenan a otro nivel, y bueno, las que tuvimos, las metimos, y bueno, de ahí sacamos ventaja. Hicieron 4 goles, y pudieron haber hecho alguno más. Sí, yo creo que sí, que, bueno, pero tuvimos bastante eficaz, veníamos de no hacer goles, de que nos conviertan atrás, y después nos costaba mucho sacarlo adelante, pero bueno, ahí se dio. ¿Importante sumar 3 puntos acá en casa, para seguir en la pelea? Sí, importantísimo, yo creo que ahora, vamos al dado, a pelear la punta, y de ahí para adelante. ¿Primera vez que hacés 3 goles en un partido? Sí, creo que es una de las primeras veces, así que, bueno, ojalá sean más.